Los carburantes BP Ultimate patrocinan este espacio. Mañana agradable en las palmas de Gran Canaria con pocas nubes, se han visto a lo largo de las últimas horas, pero en general luce sol, la temperatura ronda ahora mismo, dependiendo del punto de la ciudad donde nos encontremos, entre los 20 y algo más de 22 grados, y hay poco viento, tampoco esperamos viento en el día de mañana. Y también mañana vamos a poder disfrutar en todo el norte de la isla de Gran Canaria de unas horas de sol. Si nos vamos hasta la isla de La Palma, hoy también se ha podido disfrutar del sol en todos los municipios del norte, mientras que en la mitad sur ha ido aumentando la nubosidad a lo largo de la mañana, aunque también ya esas nubes han llegado, donde nos muestran las imágenes los compañeros por el norte de la isla, aunque no tendrán consecuencias. Jornada hoy de ambiente variable, hay islas donde el cielo luce despejado, otras donde hay hasta ahora abundante nubosidad. Muchas de las nubes que tenemos son de evolución, es decir, se han ido formando en el interior de las islas. Nos despertamos con nubes, desaparecían a media mañana y han ido apareciendo las últimas horas, aunque la imagen de satélite lo que se aprecia son algunas pinceladas de nubes altas, acercándose por el oeste y cruzando cerca del norte de las islas. Cambiamos de imagen para ver realmente dónde tenemos las nubes que ahora tapan el sol. Encontramos algunas en Lanzarote y en Fuerteventura, menos que a primera hora de la mañana. Las tenemos más bien en el sur de la isla de Gran Canaria, cubriendo buena parte de la isla de Tenerife, salvo las cañadas del Teide. Todas las nubes de Tenerife son de evolución, han aparecido también al sur de La Gomera, en zonas altas de la isla del Hierro y especialmente hasta ahora en la isla de La Palma. Pensamos que esa nubosidad hoy no va a dejar precipitaciones, pero sí que podría llover mañana antes de medianoche. La previsión apunta que podríamos tener ya lluvias de carácter débil mañana por la noche y también nos acompañarían en la jornada del miércoles, principalmente en la cara norte de las islas de mayor relieve, pero podrían llegar a caer algunas gotas ya el miércoles en Lanzarote y en Fuerteventura. Vemos con detalle la previsión para mañana. En general vamos a tener un día tranquilo, con viento de componente norte entre flojo moderado, acumulará las nubes importantes en el Hierro durante la tarde y la noche y cabe la posibilidad de que esas nubes antes de medianoche puedan dejar alguna gota. Viento del norte y del nordeste entre flojo moderado en esta isla y temperaturas sin cambio. Tendremos horas de sol en la isla de La Palma, especialmente por el norte. Ya durante la tarde habrá abundante nubosidad y antes de medianoche podríamos tener algo de lluvia débil en los municipios del norte. Temperaturas también sin cambio. Y viento de componente norte flojo en general del noroeste en las cumbres, por encima de los 2.000 metros de altitud. Podremos disfrutar de unas horas de sol en la isla de La Gomera. También se verán nubes, las más importantes llegarán durante la tarde y la noche y podrían dejar escapar alguna gota antes del final del día, como en Tenerife. Cielos despejados durante unas horas por la mañana, tanto por el norte como por el sur de la isla. Nubosidad de evolución por el sur. Nubosidad destacable en el norte ya por la tarde-noche. Esas nubes del norte son las que podrían dejar algunas precipitaciones. Si queremos sol todo el día, lo encontraremos en las cañadas del Teide. Eso sí, con temperaturas todavía invernales y viento del noroeste moderado. En Gran Canaria esperamos intervalos nubosos, es decir, veremos nubes por la mañana, darán paso al sol, volveremos a ver nubes de evolución en el sur a mediodía y ya por la tarde-noche volverán las nubes por el norte. Esas nubes del norte son las que podrían dejar alguna gota antes de medianoche. También esperamos algunas precipitaciones en la madrugada del miércoles. Veremos cómo hay nubes en cantidades variables en Fuerteventura. Las temperaturas a mediodía van a ser muy suaves, oscilarán entre 16 y 22 grados y el viento va a ser de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora. Viento similar en Lanzarote y en La Graciosa, nubes en cantidades variables. Las importantes llegarán ya por la noche. Podrían dejar precipitaciones, pero el próximo miércoles de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, no va a haber cambios significativos en las islas más orientales. El estado del mar mañana volverá a empeorar por la tarde, especialmente las costas del norte y del oeste de La Palma y del Hierro y al norte de la isla de Tenerife, donde esperamos olas que van a superar los 3 metros de altura, incluso los 3 metros y medio de altura aproximadamente. Y nos vamos a despedir con una serie de fotos que ustedes han compartido con nosotros. Empezamos con el amanecer en Las Palmas de Gran Canaria o desde las cumbres de la isla de Tenerife, donde se mantiene el cielo despejado, lo estará también mañana. Había nubosidad y bruma en Valle Seco a primera hora de la mañana. Y también se veía bruma y nubosidad por el norte de la isla de Tenerife, tanto ayer como en el día de hoy. Mañana aumentó la nubosidad por la tarde-noche, con posibilidad de precipitaciones. El miércoles también podría llover de forma débil en la cara norte del archipiélago. Los carburantes BP Ultimate patrocinan este espacio.